Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mío usted no es Pero mientras llegue el día me imagino de que es mía y más le amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida a su amor aunque escondidas no tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Se muerden que sus papás más y más le pedirán que me deje de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien Y quizás hasta querrán que me lleve para allá la tristeza de una vez Daño yo no le hago al verde, con amarte, con tenerle más que daño le hago un pie Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mía usted no es Y quizás hasta querrán que me lleve para allá la tristeza de una vez Daño yo no le hago al verde, con amarte, con tenerle más que daño le hago un pie Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan 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 ¡Ey! 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 ¡ Gracias.